Bueno, vamos a terminar, a darle paso a los compañeros, haciendo un cante que nos inmortalizó Enrique Morente. Muchas gracias, y para todos ustedes, la estrella. Enrique Morente ¡Ale! Si yo encontrara la estrella que me guiara Si yo encontrara la estrella que me guiara Yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara Si encontrará la estrella que en el camino me alucinará ¡Ale! 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 ¡Ale!